¡Sorpresos! En vivo aquí, la Casa de la Guaracha los tiene para usted. ¿Qué tiene que hacer? Manténgase todo el tiempo conectado. En redes sociales lo conseguimos ¿cómo? Como DJ David Valencia en Instagram, en Facebook David Valencia y en Sound Club David Valencia. Pues aquí está, damas y caballeros, para empezar la noche como se debe. Ya les voy a hablar de unas sorpresas que tenemos para todos, para que empecemos a disfrutar cada vez las noches de Guaracha. Por ahora, él es su majestad, David Valencia esta noche. ¡Bienvenidos! ¡Es la Casa de la Guaracha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol 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 ¡Suscríbete! 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 My songs are nice But if I be That if I be David 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 Hasta que salga la luna Vamos a seguir cantándolo, vamos a seguir cantándolo Hasta que salga la luna 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!